Soy otro pasajero en este recorrido que le llaman vida En los tiempos mejores colecciono amor en los peores heridas Tuve un rato abajo, pero también estuve arriba Brindo por todo aquel que no se rinde hasta que encuentre una salida Cero ocaso a lo que la gente diga A mi si Dios me lo dio, San Pedro me lo vendía Tanque, se perdona pero no se olvida El viaje sigue mientras el pasajero tenga vida Si no sabes no te metas que a ti nadie te lo preguntó Que yo me la gané peleando, nadie me la regaló Déjate ya voy de rutina que me voy pa' dos Que yo me la gané peleando, nadie me la regaló La gente se molesta y se preocupa cuando tú tienes éxitos pero ellos no Se enferma ya no tiene cura que envidia que locura la que le dio Pregunta por la calle y averiguar que no se pierde el tacto y existe trayectoria Que yo no estoy en ti ni en el otro y tú no eres de goma pa' borrar mi historia Si no sabes no te metas que a ti nadie te lo preguntó Que yo me la gané peleando, nadie me la regaló Déjate ya voy de rutina que me voy pa' dos Que yo me la gané peleando, nadie me la regaló Que yo no creo en duro, que yo no creo en durito Ahora tú está bien, tú está bien, tú está rico Tú no eras cara, ni con vica, ni con perigo Y a chico Frank ahora le dicen chico jefe Dios esa tú sabes que es Julio y Roby Nosotros andamos por los rascacielas Y ustedes se quedaron en el lobby Nadal te desenredó Con el hijo de Chanzón Ya no eres tú Ahora soy yo Ahora tú estás bien, tú estás bien, tú estás rico Que no nos creen duro, que no creen durito Ahora tú estás bien, tú estás bien, tú estás rico Si tú no me felicitas, yo mismo me felicito Ahora tú estás bien, tú estás bien, tú estás rico Si me la hagas que yo no la necesito Ahora tú estás bien, tú estás bien, tú estás rico Tú no eres cara, ni con vica, ni con perigo Desde los viejos tiempos de arroyo Como quiera que la tire el angollo Tú andas como una bola perdida Con muchos problemas y metido en mi vida Y yo, un héroe va a mí Chicos, el espacio científico No te metas que nadie te preguntó Mira, tú estás bien, tú estás bien, tú 거예요 No te metas que nadie te preguntó Porque ahora tú estás bien, tú estás bien, tú estás bien paintis, tú estás bien, tú estás bien, tú estás bien